¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a analizar la colección Alianzas, una de las colecciones más impactantes de la historia de este juego, porque nos trajo algunas cartas que cambiaron las reglas del juego. No las reglas que están escritas en papel, sino las reglas de cómo jugamos a Magic. Top 10 mejores cartas de Alliances, colección que salió en junio de 1996, muy poquitos meses justo antes de que yo empezase a jugar a este juego. Cuando yo empecé a jugar las cartas de Alianzas lo estaban petando, estaban arrasando en Magic. Y vamos a hacer, como siempre, este análisis, pero ya más resumidito, hablando de las que para mí son las 10 mejores cartas de la colección, por su tremendo impacto y su relevancia y lo buenas buenas que son realmente. Aunque bueno, los que ya sabéis de qué va el tema, os vais a oler un poquito el top, el podium, pero bueno, imaginemos que no lo sabemos. Vamos con el puesto número 10 de mejores cartas de Alianzas, Alliances en inglés. En el puesto número 10 he colocado la bóveda de Lindul, la Lindul's Vault, una carta que yo he jugado bastante, por cierto, porque la jugaba en mi mazo de dragón tragamundos, de combo, de vintage, hace muchísimos años. Un mazo que era brutal, que podía ganar de primer turno y no tenía ni el pack. Sobre a las Rituals, Pétalo de Loto, Mox de Cromo y ya está. Y combo va de primer turno. Y una de las cartas que jugaba era la bóveda de Lindul porque te ayuda a buscar la carta que tú quieras, o mejor dicho, a colocar el mazo en el orden que tú quieras. Básicamente, pagas dos instantáneo, lo cual está genial para una carta que tutorea o que organiza el mazo o que es manipulación de biblioteca. Miras las 5 cartas del top que te gustan, las dejas arriba en cualquier orden, el orden que tú prefieras y barajas el resto del mazo. O al revés, bueno, como tú quieras ver. Pero si no te gustan esas 5 cartas, puedes pagar una vida y dejarlas en la parte inferior del mazo en cualquier orden y mirar las 5 siguientes. Este proceso lo puedes repetir todas las veces que quieras, pagando una vida, hasta que al final dejas en el top del mazo las 5 cartas que tú quieres en el orden que tú las quieres. Así que a partir de ahí ya robas el combo y ganas. La boda de Lindul es para ganar de segundo turno en ese tipo de mazos de combo de vintage tan locos, tan buenos. Un tutor, además el dibujo es de Rob Alexander, ni más ni menos, que me acabo de fijar. Nunca me había fijado en ese pequeño detalle. Top 10 de mejores cartas de alianzas. Para mí esta bóveda de Lindul. Vamos a por el puesto número 9 donde he decidido colocar el Keldoran Outpost. No me acuerdo el nombre exacto en español. Bueno, una tierra muy buena en aquel tiempo, en estándard. Era un motor, bueno, y hoy en día también sería una carta muy buena. Un motor para poner criaturas infinitas en mesa. Bueno, infinitas. Poner todos los turnos que quieras en mesa. Es una tierra que cuando entra en juego tienes que sacrificar una llanura, ¿vale? La tierra da mana blanco. La idea es que tienes una llanura, pues la giras, sacas mana y juegas el Keldoran Outpost sacrificando esa llanura que acabas de girar. De modo que la tierra, o sea, el mana no lo pierdes ese turno. Y luego, como digo, esta tierra da mana blanco, pero lo importante no es eso. Lo importante es que puedes pagar dos, girarla y poner un token 1-1. Y diréis, ah, pero solamente ponen 1-1 cada turno. Pues eso es valiosísimo, sobre todo en formatos lentos como es el caso de formato estándar. Una tierra que en su momento dio mucho juego y ya os digo, si la reeditasen hoy en día, esta tierra sería un quebradero de cabeza. De hecho, las tierras que han editado en los últimos años que ponen tokens han sido muy, muy, muy jugadas, ¿no? Y esta es una carta muy parecida. Tengo mucho cariño a esta carta en particular porque cuando comencé me flipaba esta carta en particular. Yo decía, guau, es una carta que saca cartas de la nada. O sea, claro, en los comienzos de Magic eran mis comienzos en Magic y cualquier pequeña cosita pues me maravillaba. Además, los dibujos de estas colecciones es que me ponen los pelos de punta. Así que, bueno, que el Drone Outpost, puesto número 9 de mejores cartas de Alianzas. Vamos a por el puesto número 8, top número 8 que he decidido dáselo al Arkane Denial. ¿Cómo se llama esta carta en español? Ay, no me sale ahora. Uno de los primeros mazos que jugué en mi vida jugaba este Arkane Denial. Es que siempre decíamos Arkane, Arkane. Es un contrahechizo que solamente costaba 2 de maná instantáneo. Interrupt pone ahí, pero las interrupciones dejaron de existir al poco tiempo de lanzar esta carta. Y, bueno, hoy en día son todo instantáneos, ¿de acuerdo? Pero en aquella época había una serie de cartas que eran interrupciones, que eran igual que los instantáneos, pero más rápido que los instantáneos, digamos, ¿vale? Para entendernos. Bueno, pues Arkane Denial era un hechizo, un hard counter por 2, un mana genérico de cualquier color puede ser, y un mana azul, y contra el estaba un hechizo, punto, hard counter, que solemos llamar. Ni siquiera costaba 2 manas azules, como sería el counter spell de aquella época, ¿no? La única pega que tiene es que en el siguiente mantenimiento del rival, el rival robaría 2 cartas y en el siguiente mantenimiento tú robarías 1 carta. Con lo cual, al final el rival está ganando ventaja de cartas, pero esta carta es brutal. Esta carta ahora mismo en estándard lo orpetaría muchísimo. Es un poco como pasó con el lapsus. Sacaron el lapsus en Magic Arena pensando que el lapsus era malo, y todos los jugadores de toda la vida, los clásicos como tú y como yo que estamos viendo este vídeo, sabíamos que el lapsus es mucho mejor de lo que la gente se piensa, sobre todo más de lo que se piensan los novatos. Pues con el Arkane Denial pasaría algo parecido. No lo reditan en estándard actualmente porque es demasiado bueno, es un hard counter, y ojalá que no lo rediten en Magic Arena en histórico, por ejemplo, porque pasaría lo mismo. Tendrían que acabar prohibiéndolo como pasó con el lapsus, ¿no? Es un hard counter en toda regla que sí, que al siguiente turno le va a dar ventaja al rival sobre ti, pero es que tú también robas una carta, o sea, es una herramienta de tempo brutal este Arkane Denial. Así que puesto número 8 para uno de los counters, uno de mis counters favoritos de todos los tiempos, y que cuando yo empecé mi primer mazo llevaba Arkane Denial. Así que le tengo mucho cariño. Vamos a por el puesto número 7 de mejores cartas de alianzas, donde metemos el contagio, el contagion. Bueno, por 5, vale, voy a hacer un pequeño, no es un pequeño spoiler, pero os aviso. En esta colección sacaron un ciclo de cartas que se podían jugar gratis, ¿vale? Se podían jugar descartando cartas de la mano. Entonces el contagio cuesta 5 en total, pero nadie lo jugaba pagando 5, ¿vale? Dice el texto, puedes pagar una vida y exiliar una carta negra de tu mano en lugar de pagar el coste del contagio. Después de esta época, Magic aprendió y los jugadores aprendimos que las cartas que se pueden jugar gratis son demasiado poderosas, ¿vale? Aunque te pidan pagar una vida, aunque te pidan exiliar una carta de la mano, da igual, son demasiado poderosas. El contagio era muy, muy bueno, ¿vale? El caso es que lo que hacía era poner 2 contadores menos 2 menos 1 distribuidos como quieras sobre cualquier número de criaturas. Entonces con un contagio pagando 0 de mana podías matar 2 criaturas pequeñas del rival o una criatura un poquito grande. Y en aquella época había una criatura específicamente que salió justo después en Visions, en Visiones, que era la boa de río y era un 2-1 y era muy bueno. Y el contagio mataba esas boas de río y de otras, no les voy a explicar lo que hacía la boa de río y por qué era tan importante, pero una de las cartas que mataba el contagio era la boa de río y mataba alguna otra criatura pequeña que jugaban otros mazos de criaturas pequeñas muy irrelevantes, ¿no? Y el contagio, bueno, pues por eso he decidido ponerlo en el top 7. Primero porque me parece una carta muy buena. Segundo porque pertenecía a este ciclo de cartas que se podían jugar gratis. Luego con el paso de los años ya hemos aprendido que las cartas gratis son un error en Magic. Suelen ser incluso ya no demasiado buenas, sino un error, un error de diseño. Y con el paso del tiempo cada vez sacan menos cartas que se puedan jugar gratis y si las sacan tienen muchísimo cuidado con ellas. Así que el contagio, top número 7 mejores cartas de alianzas. Espero que estéis de acuerdo con ello. Vamos a por el puesto número 6, donde he decidido colocar el saqueo. El, bueno, pillage, pillaje. Siempre lo hemos llamado pillaje en español, pero no es pillaje. Bueno, en español lo tradujimos como saqueo, lo que es la traducción literal de Pellage. Aunque siempre se dice, ah, se dice pillaje a tu cabeza. Bueno, es un petatierras. De coste 3 por 3 manás destruye cualquier tierra o artefacto. Por tanto, era una mejora de una lluvia de piedras. La lluvia de piedras es una carta bastante potente y que actualmente está en Magic Arena en formato histórico, pero hace no sé cuántos años. Habría que revisar los análisis de la historia, pero lo mismo hace 15 años, y no estoy exagerando seguramente, que no sacan la lluvia de piedras en estándar. Durante los primeros 10 o 15 años de la historia de Magic, la lluvia de piedras estaba siempre en estándar y nunca se le dio demasiada importancia. Pero también se aprendió que los efectos de romper tierras son demasiado frustrantes, injustos, como que no dejan jugar, etcétera, etcétera. Y hace muchos, muchos años que la lluvia de piedras, que es por 3 destruye una tierra, no se heredita en estándar. Creo que está en Magic Arena en histórico. En histórico hay algún mazo que lo juega, pero tampoco se explota mucho porque no es muy sinergia con otras estrategias. Bueno, pues el saqueo era exactamente igual que la lluvia de piedras, pero mejor, porque también rompía artefactos. Una carta muy, muy buena en su estándar. Vio mucho juego y incluso en otros formatos el saqueo ha visto también bastante juego. Además, el dibujo es absolutamente alucinante. Es que me encanta el estilo visual de esta colección. Quizás fue porque fue cuando yo empecé a jugar. No, pero a día de hoy han pasado más de 25 años y me sigue pareciendo alucinante. O sea, realmente teletransporta a otro universo distinto, un universo de fantasía. Lo que digo siempre, el estilo antiguo del diseño artístico de Magic, los dibujos antiguos son absolutamente alucinantes. Puesto número 6 para el saqueo, el pillaje. Vamos a por el puesto número 5, donde he decidido colocar los glaciares menguantes, los Zawin Glaciers. Normalmente me acuerdo de muchos de los nombres en español de esta colección porque, como digo, fue justo cuando empecé a jugar a Magic. Fue de las primeras colecciones que tradujeron al español, además, en aquellos tiempos. Esta tierra es muy, muy buena. He visto partidas en las cuales mazos acaban con todas las tierras del mazo en juego gracias a esta tierra. Entra en juego girada y luego puedes pagar uno y girarla para buscar una tierra básica en tu mazo y ponerla en juego girada. Bien, al final del turno te devolverías los glaciares menguantes a la mano. Es una tierra buena en general porque te ayuda a buscar las tierras que necesites, te va vaciando el mazo de tierras y es mucho mejor en mazos que tienen la capacidad de jugar más de una tierra por turno. Porque, evidentemente, tener que subirte los glaciares menguantes a la mano es un pequeño contratiempo y no gusta. Entonces, con mazos que además pueden poner tierras adicionales en juego durante un mismo turno es cuando esta carta ya brilla absolutamente. Y, de hecho, no sé si a día de hoy se sigue jugando, porque no estoy puesto en Vintage o en Legacy, ese tipo de formatos antiguos, o incluso en Commander, si me apuráis, pero hace no muchos años algún contacto que he tenido con esos formatos sí que he visto que se seguían jugando estos glaciares menguantes en determinados mazos de tierras. Había un mazo antiguamente, vamos, no sé si seguirán existiendo, los mazos de solo tierras de Legacy. No sé si seguirán existiendo, si seguirán siendo jugables, pero ya en glaciares menguantes, porque eran mazos totalmente orientados a las tierras y esta tierra es buenísima en un mazo que solamente sea de tierras. Así que, pues bueno, puesto número 5 para los glaciares menguantes, una carta que también le tengo mucho cariño, porque yo al principio no le veía ningún sentido y no me parecía nada buena. Y luego ya, con el paso de los años y la experiencia, vas aprendiendo que este tipo de cartas son siempre muy buenas. Bueno, vamos a por el puesto número 4 de mejores cartas, donde he decidido colocar otra tierra, en este caso, el Lago de los Muertos, se llamaba en español, creo. Bueno, Lake of the Dead, que es una de estas tierras que da cantidades de maná ingentes, ¿de acuerdo? Es una tierra que cuando entra en juego tienes que sacrificar un pantano, pero es lo que os decía antes. La idea sería que del pantano sacas maná, juegas el Lago de los Muertos y sacrificas el pantano del cual ya has sacado maná. O sea, ese turno vas a poder tener el maná del Lago de los Muertos y luego además puedes girar el Lago de los Muertos y sacrificar otro pantano, que también has girado para extraer maná, para sacar otros 4 manás adicionales. Esto lo que significa es que en un turno muy tempranero puede ser tercer turno. Cuarto turno vas a sacar una gran cantidad de maná para ese turno hacer el gran lío, el gran combo o la gran jugada mortal, ¿no? Esta tierra al principio de los tiempos, lo mismo, no se valoró mucho, tampoco había muchas formas de explotarla, pero con el paso del tiempo en Magic los combos que han ido surgiendo y todo este tipo de cosas aprovechan mucho, como sabes que vas a ganar la partida este turno, ¿qué más te da perder dos pantanos? ¿Qué más te da perder dos pantanos si estás sacando 6 de maná este turno que vas a utilizar para hacer el combo y ganar la partida? Bueno, con el paso del tiempo, el Lago de los Muertos, el Lake of the Dead, es una tierra muy valorada y muy entendida, o sea, que se entiende lo buena que es, ¿no? Es lo que quiero decir, a pesar de que tengas que sacrificar dos pantanos para hacerla funcionar correctamente. Así que puesto número 4 para Lake of the Dead, llegamos al podio, llegamos a las 3 mejores cartas de la colección, si conocéis alianzas, si conocéis un poquito el Magic Antiguo, ya tendréis una idea de qué cartas he puesto en este puesto número, en este top 3 de mejores cartas de alianzas, vamos a por el puesto número 3, medalla de bronce de mejores cartas de alianzas de junio de 1996 para Elvis Spirit Guide, la guía espiritual élfica, si no recuerdo mal era el nombre en español, que sí, es igual que el Simeon Spirit Guide, el Simeon Spirit Guide era exactamente igual pero en rojo. Bueno, pues la Elvis Spirit Guide era pues esto que estáis viendo pero en verde, no vas a jugarla, ¿vale? No vas a pagar 3 para poner en juego un 2-2, aunque a veces llega a hacerse, es como decir, vas a perder ya la partida, ¿no? Se juega porque esta carta la tienes en mano, la puedes directamente exilar de tu mano y te da un mana verde, es una aceleración de mana gratis, digamos, sin pega, sin nada, es una carta brutal, igual que el Simeon Spirit Guide. El Simeon Spirit Guide, la guía espiritual simiesca se llamaba, puede ser en español, bueno, la roja, de hecho era legal en Modern hasta hace un tiempo y acabaron prohibiendo, ¿vale? O sea, es decir, estas cartas son cartas que en muchas ocasiones acaban siendo prohibidas o restringidas o, bueno, lo que sea que corresponda, ¿no? Es una aceleración de mana gratis, sin pega, ni siquiera te la pueden contrarrestar, anular, impedir o lo que sea porque es un efecto. Descartas la carta de tu mano, es exiliar, ¿no? La exilias, sí, la exilias de tu mano, igual que el Simeon Spirit Guide, quería leerlo para asegurarme del todo, y te da un mana verde. No puedes contrarrestar esa generación de mana de ninguna manera. Son cartas muy buenas, sobre todo, como decía antes, para mazos de combo que buscan combar de primer turno, ¿no? Que sería esa la idea. Así que puesto número 3, Elvis Spirit Guide. Vamos a por el puesto número 2, medalla de plata para el Mox Monkey, el Gorilla Shaman. Cuando salió esta carta, reventó las mesas, literalmente reventó las mesas de juego de tipo 1. Tipo 1 que hoy en día se llama Vintage. El tipo 1 es el formato rey de Magic, en el cual se pueden jugar todas las colecciones que existen. Y es el formato en el cual se pueden jugar cartas como el Black Lotus, los Moxes, el Solrin, Mana Vault, ese tipo de cosas, Mana Crypt, los artefactos más poderosos de la historia de Magic, que son artefactos que cuestan menos mana del que generan, ¿vale? Los Moxes por 0 de mana generan mana. El Solrin por 1 de mana genera 2. Todos esos artefactos están rotísimos y obviamente no los han vuelto a reeditar en ninguna otra colección de Magic porque son demasiado buenos. Nunca han vuelto a estar en formatos como Standard o Modern o Pioneer o Histórico o lo que sea porque rompen el Magic sencillamente. Fueron un error de diseño. Cuando Magic nació en 1993, cuando Richard Garfield creó el juego, él lo hizo pensando que iba a ser un juego, pues prácticamente un juego pequeño, entre amigos, no competitivo. Y entonces, bueno, sacaron cartas como eso, los Moxes, el Black Lotus, el Time Wall, que la Ancestral Recall. Luego se dieron cuenta con el paso del tiempo que esas cartas tenían un power level, es decir, un nivel de poder demasiado alto, desproporcionado, que rompía las mecánicas del juego. Había demasiado desbalanceo entre unas cartas y otras, ¿no? Bueno, pues el Gorilla Shaman vino a tener un puñetazo sobre la mesa y dijo, los pobres también pueden ganar porque el Gorilla Shaman puede destruir artefactos. Simplemente tienes que, o sea, tú juegas el Gorilla Shaman y una vez que está el Gorilla Shaman en mesa, puedes pagar XX1 para destruir un artefacto de coste X. Así que los artefactos de coste 0 se los comía por un maná, porque pagabas XX1, o sea, 0, 0 y 1 por un maná, te comías un mox. Así que el Gorilla Shaman, según entraba en mesa, hacía piu, 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 y se comía 3 o 4 moxes y un Sol Ring por 3 de maná también. Así que el Gorilla Shaman lo que hacía era hacer que los pobres, los pobres, los que no tenían el Black, bueno, el Black Bluetooth en particular, no, pero los moxes y esas cosas pudiesen, digamos, tener alguna oportunidad. De hecho, lo que ocurría es que prácticamente todos los mazos que llevaban rojo llevaban Gorilla Shaman en ese formato, en tipo 1, porque era la respuesta de los mazos contra otros mazos, ¿no? De unos mazos contra otros, quería decir, contra el pack. Es decir, los artefactos baratos de coste 0 y 1 quedaban mucho más maná del que costaba, ¿no? Así que el mox, lo llamamos mox monkey, no es su nombre oficial, ¿vale? Pero siempre se lo ha conocido como mox monkey porque es el mono que se comía los moxes, el Gorilla Shaman. Espectacular carta, merecitísimo, puesto número 2 de mejores cartas de alianzas, con un mox monkey, que me acuerdo que valían 25 pesetas en aquellos tiempos, te podías comer un mox que valía 5.000 o 10.000 pesetas. Hoy en día podría decir que con un Gorilla Shaman que vale 1 euro, te puedes comer un mox que vale 5.000 euros. O sea, la ventaja de euros es absurda, ¿no? Bueno, vamos a por el puesto número 1, medalla de oro de mejores cartas de alianzas. Todos sabéis qué carta es, efectivamente. Seguramente una de las cartas con más impacto en la historia de este juego. La carta más impactante de toda la historia del juego, sí, sin ningún tipo de duda, porque esta carta que vais a ver a continuación era legal en estándar. Luego, en todos los formatos en los que ha sido legal es que ha sido siempre un quebradero de cabeza, siempre ha sido una de las cartas más jugadas y más en el punto de mira de ser prohibida o restringida o cualquier cosa, ¿no? Y además tiene uno de los dibujos más brutales e impactantes de todo este juego y es efectivamente la Force of Will, dibujada por la polémica Therese Nielsen que realmente hizo un dibujo apoteósico realmente. O sea, ya la carta es buenísima, pero es que el dibujo es brutalísimo. Es de lo más impactante que tiene Magic en toda su historia y ya no se hacen dibujos así, ni serán nunca más y ya digo, es súper tremendo impactantísimo. Vale, es también del ciclo de cartas esas que se podían jugar gratis. Cuesta 5, pero bueno, nunca la jugabas pagando 5, la jugabas pagando una vida y exiliando una carta azul de tu mano y era un hard counter. Un hard counter, o sea, contrarestaba el hechizo objetivo por cero de maná. O sea, es decir, me daba igual, yo me giro en mi turno para jugar mis hechizos y luego en tu turno todavía te contraré esto los tuyos con Force of Will. Tiene un coste elevado el de pagar una vida y exiliar una carta azul de tu mano, pero merecía la pena. Una de las mejores cartas de la historia de este juego. Por cierto, pequeña anécdota. ¿No notáis que en Magic siempre que tú ves una carta verde, la carta suele ser de color verde? Si ves una carta azul, el dibujo de la carta suele tener tonos azules. Si es roja, pues suele tener tonos rojos. Si es blanca, suele tener tonos blancos. Fijaos, si no os habéis dado cuenta de ese detalle, fijaos en todas las cartas de Magic y veréis que es algo que se suele cumplir. No 100%, pero suele cumplirse. Y esta Force of Will tiene el fondo completamente rojo. O sea, en ningún momento tú piensas que esta carta tenga alguna tonalidad azul y que pueda ser una carta azul. ¿Sabéis lo que pasó con la Force of Will? Que en un principio, cuando empezaron a diseñar esta colección de alianzas, le dijeron a Therese Nielsen, que es la dibujante, le dijeron, esta carta va a ser roja. Dibújanos a alguien así muy poderoso con las llamas y tal. Un melenas ahí con las llamas, ¿no? Y le hizo roja porque la carta pensaban que iba a ser roja. Y luego ya durante el desarrollo de la colección le acabaron cambiando el color azul, pero iba a ser creo que un contrahechizo también. O algo relacionado con contrahechizos rojos. Se echaron para atrás con eso de meterle contrahechizos al color rojo, porque los contrahechizos son más típicos del color azul que de cualquier otro color, y al final acabó siendo una carta azul. Por cierto, el color rojo tiene muchos contrahechizos. No sé si lo sabéis. Quizás debería... Me acaba de dar una buena idea. Voy a hablar un día de los contrahechizos rojos. Vamos a hablar de eso en un día en un vídeo. Va a ser muy curioso. Generalmente el color rojo tiene algunos contrahechizos. Y el otro color que también tiene algunos contrahechizos es el color blanco. Y con esto acabamos el repaso a las 10 mejores cartas de alianzas. Una colección súper impactante en este juego por la calidad, por la Force of Will sobre todo, pero es que también el Mox Monkey, el Elvis Spirit Guide, algunas otras cartas de generación de mana adicional. Una colección que ya entraba en la era moderna de Magic, ya estaban empezando a ser estos primeros pasos de la historia moderna de Magic. El nivel de las cartas era más balanceado que al principio. Y bueno, pues ya digo, encantadísimo porque además fue una de las primeras colecciones que cuando yo empecé a jugar ya estaba en mesa, ya estaba en acción alianzas y era la colección que dominaba Standard. Y fue con la que yo más o menos pues empecé a curtirme. Yo cuando empecé a jugar creo que ya había salido la siguiente, que era Espejismo. Y creo que la siguiente Visions salió pues ese mes o al mes siguiente o el mes entero, porque tampoco me enteraba yo mucho en aquellos tiempos. Cuando uno empieza a jugar no se entera de nada. Así que fíjate, si no me entero ahora, imaginad cuando estaba empezando. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya pedido un poquito de nostalgia. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.